Jair Echeveste, felicitaciones, Poleman de la clase 12. Una buena vuelta en una pista que cambió mucho, tanto ayer como hoy. Sí, la verdad que sí, contentísimo. Primero que nada, saludar a toda la gente de Mundo Sport, en una clasificación muy peleada para nosotros, salimos con una presión tremenda al estar sin tiempo en el día de ayer, donde tuvimos un percance con la nafta, así que hoy había que exigirnos a morir para hacer un buen registro y gracias a Dios salió la vuelta. El auto, la verdad que tengo, es ideal. Los motores Enrique Busto que me entrega son fenomenales. El asesoramiento de Monti en el auto que continuamente está enseñándonos y explicándonos cosas y bueno, y el armado de todos estos chicos de San José que hacen el chule Echeveste competición, la verdad que me dejan una tranquilidad tremenda para salir y hacer una buena vuelta como la que hicimos hoy. ¿En dónde estuvo la clave de la vuelta rápida de hoy? Y la clave en ir con cuchillo entre los dientes para sacar una buena vuelta. Aparte se venía la lluvia, tuve que salir a pista enseguida, rápido, y buscar una vuelta, ingeniármela. Creo que hicimos un buen parcial uno, me salió atrás de Mati Fernández que quiso intentar su vuelta pero se pasó en el frenaje de la recta, del fondo de la recta, y ahí tuve que hacer lo más rápido posible de más y salió la vuelta redonda, esa vuelta que sale una vez y después es difícil repetirla. Pensando en lo que se viene en la serie, ¿algún trabajo en el ritmo? Sí, sí, vamos a apostar a eso, ahora vamos a revisar todo el auto. Vamos a festejar un ratito con Natalio de Marchi también que acaba de hacer el uno para el equipo en la clase uno, así que eso nos pone muy contentos. Los chicos ya están trabajando en el auto de Natalio, se irá a revisar este y vamos a intentar los dos ganar la serie para seguir pensando objetivo tras objetivo. Yair, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, dejá de mandar un saludo grande a todos los aupiciantes, a Marito Sancio que fue el constructor de este gran auto que tengo hoy en día y siempre nos dieron buenos resultados, por ahí se nos venían negando algunas clasificaciones por algunos motivos en los últimos tiempos, pero bueno, volvimos a ser protagonistas, eso me deja muy tranquilo, a Enrique Busto, a Fernando Monti, a toda la gente de San José, de la Peña al Bosterito, y bueno, como siempre un saludo grande a mi mamá que lo mira siempre a través de la tele.